Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Te invito a que te suscribas a mi canal para que estés al pendiente de todo el contenido que siempre traigo para ti. Hoy te voy a hablar sobre Altair Jarabo y la relación que tiene actualmente con Frederic García. Pero antes de adentrarnos en su relación, lo polémica que ha sido y las múltiples críticas que ella ha recibido por parte del público, te voy a hablar primero un poco sobre la trayectoria de esta grandiosa actriz y cada una de las batallas que le ha tocado enfrentar en su vida. A mí me gusta cambiarle ese amor por lana y no me deprime que por eso tenga mala fama. Ando con puros ñores, son mis patrocinadores, me compran lo que yo quiera, ya no ando en camiones. Altair Jarabo García nació en la Ciudad de México el 7 de agosto de 1986. Desde que era una niña tenía interés por las artes como la actuación, el canto y el baile. En su escuela fue muchísimas veces protagonista de obras de teatros infantiles y dejaba a sus maestros impactados con el gran talento de aquella hermosa niña. Ella comenzó a hacer distintos castings para televisión, pero un productor que se la consiguió le dijo que primero tenía que estudiar actuación para luego ella meterse de lleno en el mundo de la televisión y de las telenovelas. Ella comienza a estudiar en la academia de TV Azteca y allí consigue su primer trabajo. Ella comienza siendo una niña en la academia de TV Azteca a la edad de 8 años. Luego de que ella comienza a estudiar en la academia, a ella le dan un personaje en la telenovela El Peñón de Amaranto. Años después, ya convertida en una adolescente, pudimos verla en títulos como Súbete a mi moto y Un nuevo amor. Estas telenovelas fueron un poco exitosas y la carrera de nuestra queridísima Altair poco a poco iba creciendo. En el año 2003 llega Televisa. Ella llega a esta empresa con una maleta llena de sueños porque para nadie es un secreto. Televisa para cualquier actor latino significa como Hollywood, el Hollywood de las telenovelas. Al llegar allí, ella comenzó a hacer captions para personajes y la llamaron para uno que interpretaría, junto con Benevisión Venezuela, Univisión y por supuesto Televisa, una telenovela llamada Inocente de Ti. Esta telenovela está basada en María Mercedes, que protagonizó Thalía. Luego de esta telenovela, en el año 2005 la pudimos ver en El Amor no tiene precio, otra telenovela de Televisa y Univisión para Fono Video. En el 2006, ella integra la telenovela Código Postal junto a José Rón como protagonista o como una de las protagonistas. La carrera de Altair Jarabo iba creciendo cada vez más con personajes impactantes, pero cuando llegan a su vida las villanas, nadie la detiene. En El Diablo con los Guapos interpretó al antagonista de la historia y prácticamente se comió a la protagonista. Luego en el año 2008, Carlos Moreno Laguillo la contrata para En Nombre del Amor, haciendo el papel de la mejor amiga y antagonista de la protagonista. Luego vinieron más éxitos para ella, telenovelas como Mi Pecado, Lleno de Amor, Que te perdone Dios por amar sin ley. Y las últimas telenovelas en las que hemos podido ver a esta grandiosa actriz están Corazón Guerrero y Juego de Mentiras. En el año 2020, la actriz pasó por una situación bastante complicada y triste, ya que su abuela, quien para ella significó muchísimo, ya que la cuidó cuando era apenas una niña, había fallecido. La señora Esperanza, abuelita de Alteir, murió con 94 años. A través de un emotivo homenaje en redes y fotografías, ella comenzó el texto diciendo que siempre fue para ella una esperanza como su nombre, de que la vida te puede dar cosas buenas y malas, pero sin duda la pérdida de su abuela sería lo más terrible que había experimentado. Eso y hace tiempo cuando sus padres estuvieron a punto de perder la vida en un accidente de tránsito. Supuesta y alegadamente, la actriz pasó por procesos depresivos cuando ocurrió este accidente con sus padres y eso la marcó de por vida, dejando en ella un pequeño vacío, ese vacío que no lo pudo llenar nadie más que el amor de su abuelita Esperanza. Su abuela Esperanza fue la que la apoyó en sus primeros días, cuando estaba en TV Azteca siendo una niña, cuando estaba haciendo castings, cuando estaba estudiando, su abuelita siempre estuvo allí con ella. Y en el post que ella colocó para despedirla, ella dijo lo siguiente, Así concluyó el mensaje nuestra querida Altair. Altair, ella ha sido una actriz que nunca ha dado de qué hablar, todo lo que se habla de Altair siempre es con su carrera, con sus personajes, quizás sí se ha tocado un poco el tema de que nunca la ha valorado la empresa para la cual trabaja, Televisa, porque siempre le han dado papeles como que de villana, pero bueno, ya ahorita en Telemundo está en una telenovela falsa identidad, se llama la telenovela, entonces bueno, ya allí podemos verla como protagonista y lo que no valoró Televisa, bueno, lo valoró Telemundo porque sí la puso como protagonista. Pero bueno, ya nunca ha dado de qué hablar, pero lo que sí ha sido noticia estos últimos años ha sido su matrimonio y bueno, anteriormente su relación de noviazgo con Frédéric García, este multimillonario francés, dueño de varias corporaciones que conquistó el corazón de nuestra querida Altair y le lleva muchísimos años. Hay una polémica en cuanto a la edad del señor, porque supuestamente el señor tiene 55 años y Altair Jarabo tiene 35. Yo sé que hay personas que sacan sus cuentas y creen que Altair tiene más edad, pero no, Altair tiene 35 años. Este señor, Frédéric García, al parecer tiene 55 años, pero supuesta y alegadamente, esta no es la edad real del esposo de Altair. Mire, el señor estaría rondando los 70 años o 67 o 60 y tantos, cosa que no debería ocultarlo, porque si realmente ella está enamorada, si ella está enamorada, si a ella no le importan las críticas, al hacerlo público no te importan las críticas. Primero eres una figura pública, la gente va a opinar de ti, ya sea para bien o para mal, obviamente con respeto, pero siempre van a haber opiniones de todas las personas que nos dedicamos a las redes, eso no lo podemos evitar. Segundo, si a ti te gustan las personas de edad, es algo totalmente respetable. ¿Para qué mentir con la edad de tu esposo cuando, o sea, puedes decirlo públicamente y que no te importe mucho lo que la gente pueda opinar de ti? Tercero, yo creo que a pesar de todo, el señor se conserva bien para su edad, además es muy atractivo y yo sí le creo que esté enamorada a nuestra querida Altair. Ella, en la revista ¿Quién? cuando se casa, contó un poco la historia de amor y la historia de su amado. Ella contó que Frederick llegó hace más de 20 años a México y que él se considera más mexicano que francés. Esto, aunque al hablar a él no se le entienda mucho y se le salga lo francés. Bueno, este galanazo pisó tierra azteca a las playas de Cancún en el año 1999 y ya no quiso regresar a su país. Lo han nombrado embajador del consulado de Francia en Cancún, después la empresa europea Aribus lo nombró presidente de la compañía y finalmente realizó funciones como presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales de México. El 16 de agosto del año pasado, del año 2022, esta pareja se casó y bueno, como siempre han llovido críticas de personas que dicen que Altair está con este señor por el interés económico y que se ve muy fingida su relación ya que ella no está enamorada. Pero hay otras personas que piensan así como yo que esto es amor verdadero, señores. Cada quien con cada cual, como dice una canción por allí, yo considero que nuestra querida Altair, que la admiro muchísimo, tiene todo el derecho de amar a quien ella quiera. Y bueno, le tocó un señor de más edad, un señor millonario, le tocó y bueno, se le aplaude. Y de seguro está muy bendecida. Yo creo que el señor la bendice cada una de sus acciones porque ha sido muy afortunada, de verdad que le mando muchas bendiciones a nuestra querida Altair. De mi parecer, sí, sí creo que es amor y de verdad que no estoy de acuerdo con tantas críticas de tacharla de interesada, de decir que Quique aseguró su futuro. Son comentarios desafortunados que se leen en redes, pero ella ha declarado que ya no le importa que ya no le importa ningún tipo de comentarios sobre su vida y que se encuentra feliz con Frédéric. Déjame en los comentarios qué opinas tú de la relación de Altair con este señor. Suscríbete a mi canal y por supuesto regáleme un me gusta. ¡Gracias!